No hubo resentimientos. Sí, nosotros expresamos nuestra solidaridad, nuestro dolor. Yo anoche estuve tratando de hablar con la gobernadora de Mississippi. Le dejamos un mensaje, hablé con el embajador Brownfield, el ministro Ramírez, estuvimos reunidos, trabajando, el coronel de protección civil. Tenemos lista un batallón de nuestra brigada humanitaria Simón Bolívar, por si nos autorizan para irnos allá. Para irnos allá. Si nos dieran luz verde, ahí tenemos los aviones Hércules y el avión de Combiasa, el que tiene Castro ahí de la misión Milagro. El avión, el Camastrón, está a la orden para llevar los equipos que haya que llevar. Pero sin embargo ya estamos operando allá porque tenemos allá la Cítico y muy cerca de allí está nuestra refinería de Light Charles, en Luciana. Así que hemos estado en contacto. Félix Rodríguez se vino de Houston a Light Charles a dirigir las operaciones. Ahí estamos atendiendo a todo cuanto podemos. Más de 2.000 damnificados está atendiendo la CITGO ahora mismo. Hemos donado un millón de dólares, una modesta cifra. Le dije a Rafael que hablara con el presidente de CITGO si hace falta más recursos, en este caso a través de la Cruz Roja. Estamos en un sistema de voluntarios, de trabajadores de CITGO, de las refinerías. Estamos dispuestos a donar combustible para los hospitales, para el transporte público. Bueno, todo lo que podamos hacer. Es un verdadero, una verdadera catástrofe. ¿Cuántos muertos hay ahí? No se sabe. De mi vieja colección de jazz, quiero compartir con ustedes un blue de Bessie Smith cantado por Dinah Washington, Buckwater Blues, donde habla de una negra que se despierta y dice, No puedo salir de mi casa y estar rodeada de agua. Además dice, me sacaron en un bote remando. Ya sabemos que cuando el cielo se pone oscuro las cosas se ponen difíciles. Esto viene del siglo pasado y siempre se repite. ¿Y las minorías van a seguir cantando el Buckwater Blues? Al fin y al cabo, Nuevo Orleans es la cuna del jazz y está de luto. Blues. Bueno, me woke up this morning Couldn't even get out of my door When I woke up this morning Couldn't get out of my door There was enough trouble to make a poor girl Wonder where she ought to go They rode a little boat About five miles across the pond Then they rode a little boat Rode a little boat About five miles across the pond I packed all my clothes Throwed them in And they rode me right along When it thunders and lightning And the wind begins to blow Can't you hear the thunder Can't you hear the lightning Can't you hear the wind beginning to blow Makes you think about all them people That ain't got no No place to go Then I went on a hill Yes, I stood on a lonesome hill Then I went on a lonesome hill I looked down with tears in my eyes On the house where I used to live That's why the blues don't call me Called me to pack my things and all Oh, that's why the blues don't call me Called me to pack my clothes and go Cause my house done fell down And I can't live there no more Where's it for a poor girl like me to go Can't you see I'm tired And I don't feel like Feel like moving no more If I ever get my nerves settled down I'll be a mean so-and-so Diana Washington Cantando un viejo blue De comienzos del siglo pasado De Bessie Smith La reina de los blues Los negros cuando están tristes cantan Cuando están alegres cantan Y cuando no tienen una de las dos cosas También cantan Y como en esta tierra de gracia Todos estamos mezclados Disfrutamos de eso como si fuera nuestro O sufrimos con eso como si fuera nuestro Eso se llama simpatizar Que viene del griego simpateia Simpatizar no es Me cae bien que chévere no Simpatizar viene de simpateia Que significa Sufrir junto con Y si hubiera alguien inteligente En el departamento de estado O en la casa blanca Ya estarían aceptando la oferta Que hizo el presidente Chávez Y este acto de Dios Sería un puente de plata Del que hablamos con Jesse Jackson Para acercar y mejorar las relaciones Porque los amigos se conocen en las malas En las buenas Todos tenemos amigos ¿Saben quién era Bessie Smith? Una negra Que la depresión En la década del 20 Del siglo pasado Mantuvo junto con otros Músicos negros Salvándolas de la quiebra A las grandes compañías disqueras Que hoy andan por el mundo ¿Por qué? Porque los negros Si tenían un dólar Para comprar un disco Y disfrutar del jazz ¿Saben cómo murió Bessie Smith? En Mississippi Ese estado que ahora está bajo el agua Tuvo un accidente de carretera Yendo de un compromiso a otro Para cantar En plena discriminación racial La llevaron al hospital más cercano Pero como era un hospital para blancos Le dijeron Aquí no la vamos a atender Entonces tuvieron que llevarla Al hospital para negros más cercana Y eso quedaba en el fin del mundo En Clarksdale Y murió desangrada Esa es la autora de este Blue Murió el 26 de septiembre de 1937 70 mil personas La acompañaron a su tumba Pero su tumba Nunca tuvo una lápida Hasta 1970 Cuando la compañía Columbia de discos Se acordó Que gracias a volver a editar Aquellos blues Seguían haciendo millones A costa de aquella negra Que murió desangrada Por ser negra Disponga usted de las cámaras Señor director When it rains five days And the skies turn dark at night Oh, when it rains five days And the skies turn dark at night Then troubles taking place And you know everything ain't right When I woke up this morning Couldn't even get out of my door When I woke up this morning 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 Gracias.